¿Qué es el Consejo Deliberante? El municipio es uno de los municipios donantes, fue muy importante en su momento darle una primera respuesta ante la pandemia con este tratamiento y este municipio como otros estuvo muy comprometido con eso. Esto va excelente porque lo que queremos es generar cultura de la donación, básicamente porque la sangre no se puede fabricar, necesita de otro ser humano y además a partir de la sangre que tiene indicaciones específicas dentro de los tratamientos, se genera un medicamento biológico, dos, básicamente dos líneas, son las albúminas y las gamas globulinas que además se emplean en otros tratamientos. Hoy puntualmente recordamos a un prócer académico de esta Argentina, no conocido por muchos, que es el doctor Luis Agote, que fue el primer hombre, el primer científico que realizó una transfusión exitosa en el mundo. La hizo un 14 de noviembre del año 1914 y su investigación, como venía la primera guerra mundial en Puerta, ya había empezado, se la cedió al mundo. Después fue reconocido tardíamente porque antes no se podía transfundir porque la sangre, ¡tac!, se coagulaba. Entonces la gente se moría. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar todos los anticoagulantes, pero él fue el primero, un argentino en el hospital Rawson en Cava, ¿sí? Como otros argentinos que han sido pioneros en muchos de los tratamientos y muchas investigaciones. Así que hoy se conmemora desde el año 2004 por este prócer argentino, que fue Luis Agote, el doctor Agote, el día nacional del donante. Y aparte en lo que es como especialidad médica, está desarrollada en Argentina la hemoterapia.